En una de las ciudades más grandes de la Amazonía peruana, entre los ríos Paranapura y Cachillacú, guarda uno de los ocho grupos indígenas desde el punto de vista demográfico. Con 78 comunidades nativas, los chayahuitas van desarrollándose a través de la pesca, agricultura y crianza de animales. Su lenguaje, propio de la familia lingüística cahuapana, la hace una cultura rica y defensora de sus costumbres. Las pisadas de un hombre nos llevarán a conocer un lugar que todavía no hemos explorado. Chayahuitas, nosotros, la gente. Y esta experiencia comienza en Yurimaguas, pero antes enrombaremos a Iquitos, donde la iglesia ha obtenido un medio de transporte fluvial. Bueno, Dios le bendiga a todos, muy contento de estar aquí con nuestro amado pastor Teófilo Estrada Maíz, que es oficial de la obra. Muy feliz, contento por esta bendición que Dios nos ha dado de poder tener este motor 60 Yamaha, que es de grande bendición para poder visitar la obra en diferentes lugares aquí, en el río Amazonas, río Marañón, y todos los lugares donde el Señor nos pueda guiar. Cuando algo se obtiene en esta vida, siempre le damos gracias a Dios. El esfuerzo de toda la iglesia, Señor. Esta es una movilidad para transportar a tu pueblo, a tus hijos, Señor, para hacer la obra de la evangelización por los ríos. Muchas bendiciones, nos vamos hasta Santa Cecilia, a conocer un nuevo lugar donde nos han entregado una preciosa congregación. Estaremos visitando todo este día y aquí nuestro pastor nos puede explicar un poquito más qué va a suceder por allá. Bueno, vamos a salir en este viaje misionero, nos vamos primero para Mazán, visitar un momento al pastor, ahí la obra de Mazán. Luego estaremos yendo para Santa Cecilia, que es un pueblo que está a orillas del río Manití. Ahí vamos a ir, luego nos iremos a San Pedro de Manití, que tenemos un anexo por ahí cerca, y también a Bombonaje. Son tres lugares cerca al distrito de Indiana, donde en algunos de ellos está establecida la obra del Señor. Y en otros de ellos también estaremos yendo a ver qué es lo que Dios va a hacer en ese lugar. Amén. Es verdad que acá en Loreto, en Iquitos, se necesita mucho, para hacer el trabajo de la obra, se necesita mucho un yate o un bote y un motor. En este caso Dios nos ha abierto las puertas, hemos podido adquirir, por la gracia de Dios, un motor Yamaha 60. Para este recorrido usaremos un pequeño yate, con un potente motor Yamaha 60. En Loreto, este medio de transporte es necesario para poder hacer el trabajo misionero. Cuando uno toma un expreso, el costo es muy alto, pero con este yate, la obra toma nuevos aires y nuevos rumbos. Después de un corto tiempo, llegaremos a Mazani, a visitar al pastor y una de las obras del Movimiento Misionero Mundial. Dos arriba. Allí estaba el obrero local con toda su familia. Se sintieron fortalecidos por la visita de los supervisores. Gracias de mí se provee a mi hermano, cada día se encuentre un millón bueno, santo, poderoso. La visita fue corta, pero nos recibieron con mucho amor. Seguimos nuestro viaje y llegamos a San Pedro de Manití, donde tenemos un anexo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Padre nuestro que tú estás en los cielos, Señor venimos hasta aquí por haber tomado esta decisión hace años ya, Señor han permanecido aquí sirviéndote, cuantos años que ya se han unido a esta obra Padre, bendice grandemente Padre, venimos Señor aquí para mirar y conocer tu obra Padre, Dios le bendiga a los hermanos, que el Señor les recompensa por haber tomado esto, usted adelante, estoy dando testimonio, Dios te bendiga, amén, nos despedimos y ellos quedaron fortalecidos, fieles, gloria a Dios, a ver, hablamos, ya, el vaca crece, no, 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 el vaca crece, no, 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 no no, 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 tienes esto es todo y tene vous nota, el vaca trans, las songs y júlie chocolate, Continuando con nuestra visita, llegamos a Santa Cecilia Y al terminar el día, partimos junto a nuestro destino La comunidad nativa de los Chayahuitas Para llegar a los Chayahuitas, nuestro punto de inicio es en Yurimaguas Así que viajamos desde Iquitos hacia Tarapoto Allí nos reunimos con el resto de hermanos procedentes de Lima Para esta gran misión Ayer estuvimos en un lugar llamado San Miguel Y vimos como Dios obraba milagros Ya no vamos, no vamos, ahorita estamos saliendo con todos los hermanos Acá a Yurimaguas, de ahí estamos yendo a los Chayahuitas Gloria al nombre del Señor Encomendando nuestras vidas a Dios, salimos confiando en Dios La comunidad nativa de los Chayahuitas Antes de llegar a Yurimaguas, pasamos por el distrito de Pongo Donde tenemos un anexo Allí hay dos mujeres valientes que han puesto su confianza en Dios Damos gracias a Dios por su misericordia, es un complejo puente de la mano, sirvo del Señor, manos Del hogar, los matrimonios, los profesores en los diferentes centros educativos Señor en esta hora, aquí está De noche seguimos nuestra travesía hasta llegar finalmente a Yurimaguas Ya al día siguiente, todos estábamos listos para partir Llamamos a nuestra familia para despedirnos Porque en el camino no habría comunicación con ellos Hasta nuestro regreso de la comunidad No hay señal Ya en el puerto del río Paranapura Alistábamos todo lo necesario que íbamos a necesitar Para este viaje misionero Por primera vez, el movimiento misionero mundial Iba a realizar una campaña evangelística en este lugar Lo veo con cara de prueba, no sé Ya estamos aquí en la orilla del río Paranapura Este río pasa por la comunidad, los Chayahuitas Y para allá no vamos Aquí tenemos dos Chayahuitas Ya de Yurimaguas salimos hace 40 minutos Cruzamos para llegar hasta este lugar Estamos llevando aquí Aquí nos van a llevar este Peque Peque Un botecito chiquito Lo unhealthy y yurimaguas salimos a su mi oh Yo no heoder y me alegrían También me ayude a un mago Me alegría al Señor Yo no voy a llevarmos esta pea Yo no voy a llevarme a una persona Después de aquí Imaginen te priorities Me dejare la vuelta En este momento estamos partiendo al distrito de Balsafuerto, donde son mis paisanos ahí de Chayahuitas, que están gozando con el Señor ahí, esperando a los pastores, trayendo para escuchar la Santa Escritura, la palabra de Dios que necesitamos cada día, para que nos alimenten cada día estos pastores. Por eso les hacemos llamados a estos pastores. En este momento vamos a partir dentro de unos minutos. Y ya, hermano, que Dios bendiga a ustedes. Necesitamos más hermanos que presencien al Señor. Queremos ir en la presencia del Señor. Queremos más obra, queremos ser presencia del Señor Cristo. Saludar a nuestro pastor Rodolfo González. Gracias, hermanos pastores. Gracias. Al partir por la mañana, los esperaban nueve horas de viaje, en Pequepeque. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El pastor Elmer Ocas, presbítero de toda esta zona, tenía en su corazón llegar a esas tierras, Junto a su pastor y maestro Estrada Maíz Las vidas aceptaron la palabra de Dios Y se entregaron a Cristo Y se entregaron a Cristo Al día siguiente nos esperaba otro esfuerzo y nos preparábamos para partir a pie a Nuevo Junio. Nuevo Junio Después de un agradable desayuno, visitamos a los demás hermanos que estaban preparándose también para este recorrido de dos horas a pie. Nuevo Junio Este es el lugar donde se propagan los alimentos. Nuevo Junio Un grupo de hermanos que estamos con el pastor Estrada, también nuestro pastor Elmerocas, un grupo de hermanos que vamos a arrumbar al pueblo de Cacerío Junín. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. ¡Gracias! 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 Estamos ya para salir en este día, esta mañana a la comunidad Junín! Ahí hay una preciosa congregación, nos esperan para compartir con ellos la palabra, son más de 200 hermanos que se congregan en ese lugar y nosotros pues estamos en esa ruta de que caminaremos unas dos horas para llegar hasta allá y hermanos que se han quedado con nosotros, pero ya un grupo de hermanos que han venido a la iglesia de Yurimaguas, ellos ya están ya caminando, han salido por la mañana y él es el encargado, el guía por ahora y este hombre es de Lima, de Lima y ya está aquí varios días, ya él conoce esta ruta, él nos va a dirigir porque ningún chavo se nos ha pegado, nos han ganado, ya ellos salieron volando y nos han dejado solo. Pero ya estamos listos, nos hemos puesto nuestras botas para caminar, allí también van las misioneras, ellas van para preparar el almuerzo, dice, pero yo creo que no les vamos a ganar llegar. Ah, se ve el río Cachillacu, a la orilla de Cachillacu está el balsapuerto. Bendiciones. Aquí está listo con sus botas. Todos nuestros hermanos, listos. Partimos rumbo a Nuevo Junín y nos adentramos a la selva. Seguimos el camino, un día muy bueno, nos ha tocado hoy, un día del sol. Cruzamos puentes naturales de árboles, cada uno tenía sus propias experiencias. Leónita, por la Leónita, por la Leónita. Si eres loco, pues no tonto. Este es la casa de una lucha. Este es la casa de una lucha. Está ahí, cualquiera puede moverlo, es un banal, ahí viene. Aquí estamos con nuestro guía, Isaac. Él nos está llevando a la comunidad nativa, a los chayahuitas. Ya más o menos una hora estamos de camino. Una hora de camino. Falta la mitad de camino todavía. Sí, aproximadamente a la mitad de camino para llegar. Muy pronto vamos a llegar a ver a los chayahuitas. Nos cruzamos con una serpiente. Nos cruzamos con una serpiente. Ahí está. Ahí está. Gracias a Dios, no pasó nada y pudimos encontrarnos con las primeras chayahuitas de Nuevo Junín. Ellas son muy tímidas, no nos dijeron nada, pero sí nos dejaron una marca para no desviarnos del camino. Salimos del monte y llegamos a la playa. El fuerte sol y el cansancio se hacía notar. Caminar por la arena implica doble esfuerzo, pero nada nos detendría. Nos han traído un plátano, que es el plátano más dulce y más delicioso que he probado en toda mi vida. Y ya es una de las hermanitas que ayer estuvieron en la campaña. ¿Entiendes todo? El puente. El puente. El puente. Y llegamos a Nuevo Junín. El puente. El puente. Los puentes. El puente. del río y ahí aquí estamos. Pasamos puente, pasamos bosque, pasamos campo, nos encontramos con una serpiente, nos saludó y se fue. Acabamos de llegar a la comunidad de los Chayaguitas. Gloria a Dios. Los primeros pobladores nos saludan con mucho entusiasmo. Ya llegamos a esta comunidad Kunín, aquí encontramos con la primera casa. Esta casita, ellos viven acá, es una casa donde habitan. Su cocina está allá a la espalda, su cocinita, ahí ellos cocina, yo no sé, cuando llueven yo no sé cómo hacen. En el segundo piso también, arriba en el segundo piso tienen cerrado, ahí también duermen. Y esta es la casa con una maderita. Él es nuestro hermano acá de Kunín, que ha venido acá a recibirnos. Esta casa es de algún vecino. Sí, de John Krenja. ¿Y tu casa cuál es? Ah, bajito, espérenme la casa que me ha pasado. Ah, ya, hubiéramos entrado, porque queremos conocer y llevar algo. Sí, claro. Claro, es nuestra misión y nuestro privilegio llegar hasta acá de tan lejos. Allá viene un grupo de hermanos. Vienen a alabar a Dios también. ¡Luya! Nuestros hermanos ya vienen para encontrarnos en este lugar. Aquí estamos admirados, sorprendidos de lo que está sucediendo aquí en el barrio Kunín. ¡Gracias, señor! ¡Bienvenido! ¡Qué bueno! ¡Bienvenido! Ya en la comunidad, nuestros hermanos nos reciben contentos con sus alabanzas y danzas típicas para nuestro Señor. esto gracias a la enseñanza bíblica que los chayahuitas tuvieron años atrás muchos de ellos pertenecientes a diferentes congregaciones nos hacen sentir que somos uno en Cristo es un gozo grande de estar con ustedes en esta mañana para reunirnos así como estamos en esta hora que Dios lo bendiga, gracias aquí a los encargados de la iglesia y a todos ustedes, nosotros hemos venido para compartir la palabra de Dios que Dios lo bendiga, nos acompaña un grupo de hermanos de Lima y también de Yunimaguas yo estoy muy agradecido por esta oportunidad que Dios nos está concediendo esta mañana y bienvenido, recibimos un fuerte aplauso. Claro está, ellos mantienen sus costumbres, siendo estas danzas su forma de expresarse. Música Las mujeres son madres a muy corta edad. Todas las familias tienen cinco hijos como niños. Música La palabra de Dios fue dada y toda la comunidad salió fortalecida y edificada. Música Un triunfo para el reino de los cielos. Música En medio de la lluvia, los asistentes estaban contentos. Música Al amanecer del tercer día, nos dirigimos al templo que Dios nos había provisto para dedicarlo al Señor y orar por el obrero que se quedará allí. Música 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 Muchas bendiciones, estamos todavía en Balsapuerto. Aquí hay un pueblo muy necesitado, hay una cantidad de niños, cada hogar no baja de cuatro niños. Tienen ocho, nueve, diez hijos. Hay mucha necesidad. Ejemplo, aquí en Balsapuerto, no hay obrero, no hay un pastor, un matrimonio. Y donde llegamos, quisiéramos quedarnos nosotros, pero ya los años también avanzan. Pero aquellos hombres que reciben a Jesucristo, mujeres, jovencitas, jovencitos, sientan esta responsabilidad para servir al Señor. Lo dejamos delante del Señor y delante de usted, porque un día Dios le pedirá cuenta. La obra evangelizadora sigue su curso por los ríos y montañas, llevando la sana doctrina a lugares no visitados por muchos. El Señor sigue respaldando a su obra, que por amor a la gran comisión, dedicar la palabra a toda criatura para bendición y remisión de las almas, quienes están a la expectativa de obreros que amen la viña del Señor. Hay un pueblo que te espera, niños que claman por un futuro mejor, lleno de amor y de principios, que sólo en Cristo podrán obtener. Cuán hermosos son sobre los montes los pies, del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las nuevas del bien. Cuán hermosos son... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.